Hola buenas, hoy vamos a ver si se pueden usar sinónimos en LibreOffice Calc El Excel gratuito de LibreOffice Bien, aquí tenemos una pequeña tabla y si por un casual quisiésemos cambiar alguna de estas palabras por un sinónimo ¿Dónde tenemos esa opción en LibreOffice Calc? Pues muy sencillo, por ejemplo ponemos gas Pues bien, vamos a herramientas y aquí vemos que debajo de ortografía aparece sinónimos Control F7, pulsamos en sinónimos y nos aparece de gas, nos aparece 1, butano 2, fluido, fluido, vapor, efluvio, éter, vau Y pone reemplazar por butano Como esto es una lista de gastos, pues quizás sea gas butano o quizás sea otro tipo de gas Así que mejor no lo cambiamos Vamos a cancelar y pulsamos a lo mejor en comida, a ver que aparece Vamos a herramientas, sinónimos Y aquí aparecen víveres, comestibles, provisiones, viandas, nutriente Habío, bocado, alimento, trozo, cacho, sección, fragmento Y como podéis ver, viene bastante repleto de sinónimos Que por ejemplo, comida podíamos cambiarlo por alimentación Pulsamos alimentación y ponemos reemplazar Y nos cambia comida por alimentación Y de esta forma tan sencilla podemos usar los sinónimos en una hoja de cálculo de LibreOffice Calc El Excel gratuito de LibreOffice Así que nada más a este respecto Un saludo y hasta otra Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!